10 mitos y verdades sobre la enfermedad celíaca. Mito número 1. En la enfermedad celíaca solo hay que evitar el consumo de harina de trigo. La verdad es que no tiene que ver solamente con el consumo de harinas y de trigo, sino que la enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune, digestivo y crónico que daña al intestino delgado con el consumo del gluten. El gluten es una proteína que está presente en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno y también puede estar presente en medicamentos, en maquillaje, en productos para el pelo y en pastas dentales. Mito número 2. Enfermedad celíaca e intolerancia al gluten es lo mismo. No es lo mismo. Existe lo que se llama sensibilidad o intolerancia al gluten no celíaco y por otra parte están los celíacos. La diferencia radica en que los que son intolerantes no sufren el daño de su intestino. La única solución, el único tratamiento existente en ambos casos es una dieta estricta libre de gluten. Mito número 3. La enfermedad celíaca solo aparece en la infancia. Si bien lo más común es que sea en la infancia, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay personas que tienen predisposición genética a sufrir esta enfermedad y cuando viven alguna situación puntual, por ejemplo una situación estresante, el gen se expresa y empieza a manifestar los síntomas de la celiaquía. También puede ocurrir que la persona sea celíaca asintomática y que haya ido al médico para hacerse una endoscopia por otro motivo y que se haya dado con que sea celíaca. Mito número 4. Hay distintos grados de celiaquía. En realidad no hay diferentes grados de celiaquía, sino diferentes niveles o grados de lesión que hayamos sufrido en el intestino por el consumo del gluten y esto es lo que marca el avance de la enfermedad celíaca. Esto suele traer confusión ya que hay personas que a pesar de ser celíacas no suelen tener síntomas gastrointestinales. Mito número 5. La enfermedad celíaca tiene cura. La verdad es que la celiaquía no tiene cura y tampoco existen medicamentos para tratarla. La única solución es llevar una dieta estricta libre de gluten que esto hace que desaparezcan los síntomas pero no se cura. Mito número 6. Solo se relaciona con síntomas gastrointestinales. Si bien los síntomas gastrointestinales como diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas son los más frecuentes, no son los únicos. Una persona celíaca también puede sufrir dolores de cabeza, cansancio, crecimiento lento y baja estatura, dolores en las articulaciones, problemas de reproducción, aftas y dermatitis. Y también hay personas celíacas que son asintomáticas. Mito número 7. Sospecho que tengo celiaquía, voy a empezar una dieta libre de gluten sin consultar al médico. Si una persona sospecha que puede ser celíaca, lo primero que tiene que hacer antes de comenzar una dieta libre de gluten es ir al médico. Comenzar un plan alimentario libre de gluten sin consultarle a un profesional de la salud puede ocasionar que los resultados de los estudios no sean precisos. Además, la persona puede estar teniendo una dieta insuficiente en algunos nutrientes como el hierro, el calcio y la fibra. Mito número 8. Como me siento bien, puedo saltearme la dieta. La dieta libre de gluten no se debe interrumpir nunca. Una mínima cantidad de consumo de gluten puede provocar daños en el intestino. Mito número 9. La dieta libre de gluten es más saludable. Me sirve para bajar de peso y es recomendable para cualquier persona. La dieta libre de gluten no está destinada como plan alimentario para tratar el sobrepeso o la obesidad, sino que es específica para tratar esta patología de la celiaquía. Mito número 10. Los alimentos sin gluten son los alimentos más caros del mercado. Si bien los alimentos sin gluten son caros, esto es así porque generalmente suponen muchos protocolos de control al momento de su elaboración. Sin embargo, en los últimos tiempos los precios de este tipo de alimentos han ido bajando gracias a que cada vez hay más oferta de este tipo de productos en el mercado. Gracias por ver este video, compartíselo a las personas que creas que pueda interesarle y nos vemos la próxima. Chau chau.